Si me han preguntado cómo es Nicaragua, aquí les voy a enseñar un poquito en este video de cómo es Nicaragua. Esta es la carretera Masaya, que es una de las principales carreteras que hay en el país. Y qué bonito que ustedes, si quieren venir, ustedes se hospeden en esta zona que es muy buenísima. Nicaragua es un país sumamente activo comercialmente. Tiene muchos negocios, pequeños, grandes, hay de todo. Tiene bastante comercio. Las fritangas. Es uno de los espectáculos ya en las tardes, en cualquier vecindario que hay. Las fritangas, mucha gente tiende a visitar las fritangas. Hay muchos negocios pequeños. Muchos negocios pequeños en el cual es un medio de vivir todos los días en todas las comunidades. Gracias. 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 Nicaragua es un país muy creyente. Tiene muchas religiones, aunque el 90% de la población sigue el cristianismo. Predomina así la religión católica en todo el país. La religión católica ocupa un lugar muy significativo en todo el país. Fue la primera religión incorporada en el país por la colonización española. La religión católica ocupa un lugar muy significativo en todo el país por la colonización española. La religión católica ocupa un lugar muy significativo en todo el país durante la segunda mitad del siglo XX. Encuentras gran cantidad de pequeños negocios a lo largo de todas sus calles. Y es algo que es muy popular en nuestro país estos puestos de frutas ambulantes. Estos puestos de frutas que encuentras en todas las calles. Cabe señalar que la corporación Walmart opera desde hace varios años en el país mediante su nombre Palí, Maxi Palí, Walmart y La Unión. Es una corporación grande y aunque son todos iguales, hay algunos en los que encuentras lo básico y hay algunos en los que encuentras mucho más surtido. Carretera Masaya es una de las zonas más bonitas de Nicaragua. Y alguien me decía cómo transportarme en Nicaragua. En Nicaragua tiene diferentes maneras de transportarte si quieres venir a conocer. Estas son las famosas caponeras o mototaxis que te llevan por un módico precio. También te puedes movilizar en bicicleta, en taxi, en autobús, en buses urbanos y rurales como ese que viene ahí. La verdad es que movilizarse en Nicaragua es bastante fácil y económico. Para que sepan, Nicaragua es uno de los países más económicos para visitar en el mundo. De hecho, si ustedes buscan en internet, es uno de los países más económicos. Ustedes pueden encontrar hoteles de distintos precios. Este es Carretera Masaya. Carretera Masaya atraviesa todo Managua y es una carretera muy importante, muy transitada. Aquí están ahorita los muchos centros comerciales que han venido a abrirse de esta zona. También supermercados grandes como Pricemart, Walmart, La Unión. La Unión. Tenemos ahorita Palí, Maxi Palí. Ustedes aquí encuentran cantidad de lugares donde poder adquirir. También tienen hoteles, hostales. Este es el McDonald's que próximamente va a abrir acá en Nicaragua, en Managua. Esta es otra sucursal, ¿verdad? Sí tenemos McDonald's en Nicaragua. En Managua tenemos en León también. Pero esta sucursal de acá es para descongestionar los McDonald's del centro, del centro de Managua. El que está por metro centro y el que está cerca de la rotonda Huehuense, cerca de los alrededores de Bolonia. Porque hay mucha gente que visita este McDonald's. Entonces para descongestionar están abriendo. Aquí tienen para todo bolsillo. Está Palí, un poco más económico. Pricemart que es un poquito más caro. Tienen La Unión y Palí también. Y ahorita este McDonald's que está viniendo de este lado a abrir próximamente. Dicen los muchachos que va a estar abierto a mediados de este mes. Ya no sé qué fecha es hoy, creo que 14. Y ya pronto pues va a ser, me imagino que va a tomar 24, 25 por ahí. Pero sí están trabajando en ello. Y van a... Van a Ticabús. Este es uno de los transportes centroamericanos pues más fuertes que hay. Y muy económicos para movilizarse a nivel centroamericano. Este es el McDonald's que va a abrir pronto. Tienen ahí ese otro lugar es muy bueno que eso les he recomendado también. La Gurila Gel Tata. Que pueden desayunar muy rico. Y ahora que tienen este McDonald's pronto y próximamente. Si se fijan pues hay bastante comercio en esta zona. Hay bastante comercio. Grandes, pequeños, medianos. Para distintos bolsillos. Y para todo el mundo. Hay gente que también no ha querido vender sus casas. Miren, esas casas son ya antiguas. Que están en el mero corazón en esta zona que es muy comercial. Y no se han vendido su propiedad. Y siguen resistiendo, digamos, a lo que es la globalización de toda esta gente. Que vienen a poner sus negocios en esta zona. Tienen pequeños centros comerciales y hay más grandes. Quiero decirles que esta carretera es bastante transitada. Y hay bastante accidentes. La gente que va a pasarse la calle tiene que esperar mucho tiempo para poder pasarse. Porque si se fijan bien, he querido pasarme al otro lado. Y no he podido. Porque hay bastante tráfico y uno tiene que ser bastante prudente. ¿Verdad? La Gurila de Tata es un lugar muy bueno para desayunar. Para venir a comerse su gurilita. Para todos mis amigos que no son del país y han querido preguntar cómo es Nicaragua. Cómo es Nicaragua en algunos aspectos. Pues esta es parte de una zona muy bonita. Que les recomiendo visitar y hospedarse en esta zona. Aquí tienen todo cerca, bastante cerca y céntrico. Pueden movilizarse de una manera muy económica en distintos, de distintas partes. Esta carretera los lleva a distintas zonas muy importantes también. Y muy buenas para conocer cómo es Masaya, Granada, Rivas. Y también esta calle también los lleva en unos buses que van directo hasta la frontera de Costa Rica. Espero les haya gustado todo esto que les estoy mostrando por acá. Para que tengan una idea. Paso a paso tú encuentras cantidad de puestos, de puestos de queso, puestos de frutas. Hay muchas panaderías pequeñas, pan artesanal. Que es buenísimo comprar el pan. Mira, hay otro puesto de frutas. También donde vayas a lavar tu carro. Miren, los puestos de frutas son bien populares en toda la zona. Y este es el McDonald's de carretera Masaya. Todavía están en detalles los muchachos. Y no se sabe cuándo va a abrir, pero seguro que va a abrir este mes. Porque he visto en el McDonald's que está en carretera Masaya, frente a Metro Centro. Que están los muchachos entrenando, entrenando al nuevo equipo. Así es que este es, está a un costado de Prysman. Y van a tener un McDonald's cerca, cerquita, cerquita en carretera Masaya. En una de las mejores zonas de Managua. Así es que se los recomiendo. Miren, está bien bonito. Está quedando muy lindo con su parqueo, como siempre ellos, dando lo mejor. Dale pulgar arriba a este video. Suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita. Comparte y sígueme en las redes sociales. Así es Nicaragua.